Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto Sé que tú eres mía y yo seré tu dulce agonía Siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres Él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres Mi pasión antes que es tu amor Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita ¿Cómo te mueve? Loca, loquita Y él no te da Sexy girl Y él no te da Tres de la mañana Te sientes sola Duermes con él pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca pero no pasan las horas Mami, vamos a hacer Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui sientes que mi olor te abraza Pienso en ti, piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Mami, vamos a hacer Tú tan bonita ¿Qué no te da? Tú tan bonita ¿Cómo te mueve? Loca, loquita Sexy girl ¿Qué es lo que tiene esa nena? Que ya no busca amor ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? En esta situación ¿Qué es lo que tiene esa nena? Confiesale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Tú tan bonita Tú tan bonita ¿Qué no te da? Tú tan bonita ¿Qué no te da? Tú tan bonita ¿Qué no te da? ¿Cómo te mueve? ¿Qué no te da? Loca, loquita ¿Qué no te da? Sexy girl ¿Qué no te da? Tú tan bonita Tú tan bonita ¿Qué no te da? ¡Gracias! 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 Someday Someday, we'll all be free Someday, we'll live as one family And as a weak family Someday, we'll all be free 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 Someday, we'll all be free